Muy bien, y aquí seguimos en Coincidencias, siempre buscando cosas diferentes, buscando temas interesantes, entrando un poquito en la historia, que siempre es lindo, ¿no? Hablar de historia, de nuestra historia. Y con este tema, nos estamos olvidando de que mayo es un mes vital en Argentina, en muchos países del mundo, ¿no? Porque antes se celebraban las fiestas mayas, y ahora con el tema del coronavirus y las angustias, etc., nos estamos olvidando de las grandes fundaciones, de la fundación del país, entre otras cosas. Bueno, y por eso convocamos al director del canal de YouTube, Historia con Patricio Lons. Patricio, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Denisse, Enrique, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Acá estoy viendo tu canal en YouTube, muy, muy interesante. Le voy a pasar acá todos los datos a mi papá, que le encanta todo el tema de la historia, ¿eh? Bueno, en el canal YouTube Historia. Historia con Patricio Lons, también lo pueden buscar en inglés. Así que sí, llegamos un año y bueno, ya estamos en... Acá hay un error, la gente cree que estamos de España, y no es así, nosotros éramos en España. Bueno, porque puse tu canal. Bueno, ahora te escuchamos de vuelta. Ah, sí, esa fue una nota que me hizo Antonio Laje, donde claro, yo digo que acá hay un error, donde nosotros creíamos que éramos de España, que estábamos sometidos a España. No, nosotros no éramos de España, nosotros éramos de España, así como Neuquén es Argentina, y el día de mañana un grupo de mapuches, apoyados por los ingleses, deciden separarse, y decir que estuvieron sometidos durante 200 años a la Argentina. Bueno, ese es el mismo error, ¿no es cierto? Porque Neuquén no existió antes de que se creara la Argentina, y Argentina no existía antes de que llegase España, no éramos todos preexistentes. De ahí que hay un error en la interpretación de la independencia de las Américas. En realidad fueron secesiones, fueron provincias que se separaron, y luego se creó todo un mito de la explotación del yugo español, que toda la investigación moderna sobre el sistema impositivo español en América demuestra que no era así, sino muy por el contrario, la riqueza que se producía en América quedaba en América para su desarrollo. Pero bueno, ese es otro tema que un día lo podemos desarrollar. Pero es interesante eso, porque se ha ideologizado la historia, Patricio. Ah, por supuesto. Y eso es un error gravísimo, ideologizar la historia. Es que cuando vos y yo éramos chiquitos, en la escuela primaria nos enseñaban el descubrimiento, los virreinatos, yo me tuve que apuntar la historia y la obra pública que son todos los virreyes. Y de golpe, en los últimos 20 años se ha dinamitado el conocimiento histórico y las nuevas generaciones no tienen ni idea y han adoptado un lenguaje indigenista, antihispanista, que se daba en México, y que se dio en México también en el siglo XX, en 1940, por ahí, en 1950, antes tampoco era así. Es bastante reciente el tema y tiene que ver con todos estos movimientos indigenistas que lo que buscan es fragmentarnos, ¿cierto? Porque es como si en España empezaran a decirse lo que se sienten más celtas o íberos a plantear cosas, o en Francia no, los galos somos los verdaderos franceses, nosotros no, ¿viste? Y así podés hacer con cada país, podés hacer una historia de separación distinta, ¿cierto? Pero bueno, ¿viste ahora? 8 de mayo es fiesta patria en varios países. ¡Ay, sí! Sí, estábamos viendo eso, contanos vos que sabés más. Bueno, es en España, en Francia y en Argentina. Sí. En España, porque el 8 de mayo del 589 se convoca al Tercer Concilio de Toledo, y ahí el rey Recaredo ya hace profesión de fe católica, anatematiza al arrianismo, que era una herejía, que le quitaba cierta condición divina a Jesucristo, y a partir de ahí, esa podemos decir que es la fecha fundacional de la nación española, ¿cierto? A partir de ahí podemos decir que nace España, luego España tiene otras fechas, como puede ser el casamiento de los reyes católicos, o el 2 de enero, la reconquista de Granada, ¿cierto? Son distintas fechas, el 12 de octubre, o sea que España se sigue expandiendo hasta América, pero incluso vos sabés que Navarra se suma a España después de América, por el 1525, por ahí, así que cuando se dice, bueno, España todo ha sido restituida, es decir, las naciones tienen varias fechas, no existe así como una fecha de calendario, como si fuera un acto notarial, ¿viste? Fuimos al escribano y declaramos patria, el terreno de mi casa, ¿cierto? Fíjate que acá el 9 de julio no se ha decidido nada, ni forma de gobierno, ni territorio, ni lengua, ni religión, ni sistema económico, nada, no se ha decidido nada, fue una frase ahí y punto. Pero acá, vos ves el 8 de mayo del 581, sí, hay una definición de lo que los españoles deciden ser, y eso es donde vos ahí decís que nacés como país. Y después tenés el otro 8 de mayo, por el siglo XV, cuando Santa Juana de Arco, en Francia, logra reconquistar Orleans, ¿cierto? Bueno, ahí vence a los ingleses, y el tema de Juana de Arco es interesante, porque esta chica era analfabeta, era campesina, y ella tenía apariciones que decían, tener que hablar con el rey Carlos, o el de Fin, creo que era, y decirle que tiene que echar a los ingleses. Y como, bueno, se hizo famosa, al final llega a la corte y el delfín se disfraza con la ropa cualquiera y pone un amigo en el lugar de él, con las ropas reales. Y ya entre se da cuenta, ¿no? Ese no es el delfín, y lo buscan, y la gente lo señala. Entonces, el rey le da poder de mando sobre las tropas y logra derrotar a los ingleses. Hay, por supuesto, distintas versiones, están los que son malaisistas, que dicen no, simplemente era un símbolo moral, pero hay relatos de militares de la época que dicen que no, por el contrario. Tomó decisiones militares muy acertadas, que nos llevaban al triunfo, y tenía 15 años y era analfabeta. Ahora, fue tal el impacto que tuvo Juana de Arco, se ha escrito más de 200 horas, ¿no? Pero creo que el más interesante lo escribió una argentina, una monjita argentina, la hermana Marí de las Ayer Sequeiros, hija del profesor Sequeiros, que es un destacado profesor argentino, que se llama Santa Juana de Arco, reina, virgen y mártir, donde cuenta y cruzó una historia curiosa. Juana de Arco fue reina de Francia por minutos, por unos minutos. Porque cuando ella pide a los ingleses, bueno, el rey la recibe, él le dice, bueno, ¿qué querés que te dé? ¿Me darías lo que yo te pida? Y él le dice, sí, sí, dudamos que sí, bueno, quiero que me des tu reino. Y dice que el rey, bueno, que estupefacto, ¿no? Pero bueno, como estaba comprometido con la promesa y subyugado por este don así sobrenatural que tenía, le dice, Juana, os doy mi reino. Y ella pide que se redacte un acta notarial firmada por los cuatro secretarios del reino. Y el rey accede absolutamente desconcertado, ¿no? Y Juana dice, ahora lo mira, el rey dice, y aquí el caballero más pobre de Francia no tiene nada más. Entonces le dice a los notarios, bueno, escriban ahora, Juana dona el reino a Jesucristo. Y en ese momento, dice, ahora dice, señores, en este momento Jesucristo habla por mí. Dice, yo, Señor Eterno, doy Francia al rey Carlos. Y a partir de ahí, el rey vuelve a ser rey por voluntad de Cristo. Y cuentan los contemporáneos que le cambiaba la voz a Juana de acuerdo a lo que dice. Cuando habla en nombre de Cristo dice que se le cambia absolutamente la voz. Entonces de ahí se habla del origen divino del poder. No del derecho divino de los reyes, que eso es una mentira que creó el protestantismo para crear las iglesias nacionales, no como la iglesia anglicana, o las iglesias protestantes en Europa del Norte. No, sino que el origen de que todo poder viene de Dios, entonces el que gobierna tiene que portarse bien porque su poder es como de vicario. Y es penoso que Bergoglio se haya sacado el título de vicario de Cristo, que era un título muy importante para el obispo de Roma, para el Papa. Estas cosas que están ocurriendo ahora que son un poco extrañas. Perdóname un segundito. Juana de Arco, yo vi la armadura de ella. ¿Era chiquitita? Sí, 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 era chiquita. Era chiquita, no era un grande que vamos a agarrar. La verdad es que agarraban esas espadas que pesaban muchísimos kilos. Bueno, Napoleón también. Claro, pero ella fue batalladora. Sí, y es curioso porque hay varias versiones en el cine. Hay una actriz norteamericana de apellido polaco que es chiquita y que daba muy bien el tipo físico. Y después se detra por esta chica, ¿cómo se llama? Jojovich, algo así, que es muy grandota y dice que no, que no era el cuerpo de ella, sino que más bien era menudita. ¿Es cierto? Era pequeña, ¿cierto? Y después, bueno, el otro 8 de mayo, Enrique Benítez, es el de la Virgen de Lugana. Ahí ya llegamos acá a la Argentina. Ah, claro. Pasamos por España, llegamos a Francia y ahora a la Argentina. Y siempre se dijo que Francia era la hija primogénita de la iglesia y España la hija dilecta de la iglesia y Argentina sería como otra hija dilecta en América, ¿cierto? El 8 de mayo de 1887 el Papa León XIII celebra la coronación canónica de la imagen que había llegado desde Brasil en 1630, una escultura de 38 centímetros que está hecha en taracota, ¿no? Sí. O sea, en arcilla cocida. Por 1763 se inaugura el primer santuario, pero en realidad digamos, el santuario moderno que tenemos y la celebración es más moderna, ¿no? Y el 8 de mayo de 1887 se hace la coronación de la imagen con asistencia a estos dignatarios de la iglesia y al cabildo clasístico romano. Y de hecho, digamos, la Virgen de Luján siempre fue un símbolo en el cual hubo otros presidentes argentinos que han hecho ceremonias de adoración. Hay una de Perón creo que con el arzobispo de Buenos Aires también hay una foto donde él la corona, ¿no? El arzobispo le da la corona para que el presidente demuestre que se somete a la voluntad de Dios y el presidente le pone la corona, ¿cierto? Así que esa es otra otra fecha y después, bueno... El himno también, ¿no? En Argentina. El himno el 11 de mayo porque ahí la asamblea del año 13 decide la creación del himno que la escribe la letra Vicente López y Planes y la música la compone Blas Parera. Bueno, del himno original queda poco porque por un lado a Vicente López y Planes se le va la mano en la letra, ¿no? Habla de España y es superfiga y es un montón de cosas que cuando él era él era español también. Sí, han nacido acá pero de sangre absolutamente española por padre y madre y por otra parte cuando él nace esto era tan España como Murcia, Andalucía o Madrid, ¿no es cierto? Si vos le hubieras dicho en 1810 a Belgrano o a San Martín que ellos no eran españoles lo más probable es que te hubieran desafiado a duelo se hubieran sentido muy defendidos porque se sentían españoles. Hay toda una tergiversación de la historia nuestra que es bastante curiosa y bueno, hay algunos videos en mi canal donde lo explico, ¿no? pero esa letra se fue modificando con los años de hecho en algunas provincias del norte en Catamarca creo que en Santiago del Estero si canta la introducción que aquí no se canta con una letra que se compuso para el norte que muchos la criticaban porque bueno es una letra donde todavía se defiende la identidad hispánica y la identidad católica del río de la Plata ¿cierto? pero el original el original decía y a sus plantas rendido un león claro entonces después empezó a modificar no, no es por el león español no se ofende no es por el león inglés pero en realidad era muy rebuscado y a medida que se iban alejando los calores de la revolución se le empezó a tronchar pedazos varias veces hasta que dijeron bueno vamos a hacer esta canción fíjate que lo que queda y mira como no dice nada puede ser que nos independizamos de España o de Noruega ¿viste? porque además cuando se llega al centenario la gente dice pero no podemos ofender a España si nos hemos reconciliado y además porque el el sentimiento de la gente era un sentimiento de la humanidad de España de hecho los gentilicios Enrique y Denis tardaron como 100 años en imponerse pero muchísimo la gente se seguía llamando española así mismo bueno empezaron a usar la palabra criollo o lo que se considera símbolo sinónimo de español que era ser cristiano ¿cierto? pero yo hasta me acuerdo de chico en el interior me acuerdo un señor mayor cuando me presentan y con mi apellido francés me miró raro me dijo ¿pero usted es cristiano? sí, sí, sí pero de muchas generaciones o sea si era criollo él quería decir sí digo hace más de 200 años que está mi familia acá él quería saber si yo era criollo ¿verdad? y después Blas Parera era catalán era nacido en la península y él se inspira en una sonata de Mozart que se llama una sonata dos pianos 448 y hay una sonatina de Musio Clementi que es un músico italiano que es más que lo venció a Mozart en una competencia de piano y se inspira un poco en esas dos músicas ahora Blas Parera en 1817 se raja no quiso ser argentino es curioso el compositor de la música del himno nacional argentino no quiso ser argentino porque porque Buenos Aires y el Río de la Plata era una locura esto nosotros independizamos entramos en guerra con Brasil en el norte los indios no querían ser nada con la revolución y forman los ejércitos realistas vos tenés generales realistas que incluso eran caciques que los tipos armaron un ejército y los tipos sabían de política y decían no, esta es una revolución para los señoritos de Buenos Aires para los intereses del puerto para los ingleses se veían los ingleses conspirando ¿no es cierto? los tenés hasta incluso de veedores en el combate de San Lorenzo los tenés en la revolución de Mayo entonces no fue una revolución popular como la gente cree y toda América entra en un estado de caos y de endeudamiento enseguida con Inglaterra cuando eran de las ricas bueno, toma a sus mujeres o a sus chicos Blasparia se va primero a Brasil y luego llega a España en España vio como profesor de música y luego bueno, murió muy pobremente y está enterrado en el Osario de Pobres de los monjes capuchinos en Barcelona pero fíjate hay un personaje en nuestra historia que está enterrado fuera de aquí y no se sabe ni se le ha rendido honores ni nada y luego bueno se le pidió al maestro Pedro Hinaola que era músico profesional más que Blasparia que hiciera algunas modificaciones y lo arreglara a la versión 9 cortita que es la que cantaba ¿cierto? ese es el himno actual es un himno más amable y bueno suavizado confrontativo y porque en realidad lo otro no tenía mucho mucho sentido o pensar que buena parte de los criollos se opusieron a la secesión de las Américas porque veían que esto se iba a fragmentar en 20 partes bueno de hecho se fragmentó ¿cierto? nace con una deuda externa ¿hace cuánto? 10.000 dólares el Pedro no sucio el primer pañal no sucio un pañal y ya está endeudado pobre chico es terrible muy bien la última fecha que te dejo 13 de mayo 13 de mayo de 1917 en Cova de Iriga un pueblito en el centro de Portugal Fátima se aparece la Virgen de Fátima a tres pastorcitos que bueno tuvieron varias revelaciones dicen que iba a pasar algo en Rusia ven el infierno y ven también una tragedia en Roma que iba a haber un papá que iba a ser asesinado etcétera etcétera y pide la conversión la consagración de Rusia a su corazón inmaculada cosa que se tenía que hacer a partir de 1960 y todos los papás se negaron y tengo entendido por varias fuentes que el presidente Putin se lo pidió a Bergoglio dos veces que cumpla con ese pedido y Bergoglio la dos veces le dijo que no que no me pasa así que estamos viviendo tiempos curiosos pero bueno el 13 de mayo también es el día de la Virgen de Fátima así que mirá si tenemos fechas históricas en tan poquitos días como para recordar muy bien bueno Patricio muchísimas gracias otro día vamos a hablar de esto que rozamos al principio la ideología en la historia ¿no? vinieron con el oscurantismo España creó alrededor de 40 o 50 universidades los ingleses no crearon ninguna en sus colonias entre lo que se llama colegios mayores y universidades estamos cerca de ese número y creó 1200 hospitales en toda América Filipinas incluso en China y Japón donde los chinos y los japoneses cuando veían los hospitales españoles en Filipinas le pedían que les enseñaran para hacer hospitales y bueno y llevaron la salud a España y Japón y la primera vacunación masiva de la historia fue la expedición Valmis en 1804 que también se vacunó en toda América así que sí hay mucho de mito para debilitar nuestra identidad hispanoamericana ¿cierto? cuanto más debilitados estemos más fácil dominar bueno si quieren acerca de la reunión de mayo lo charlamos muy bien bueno interesante muchas gracias te seguiremos viendo en tu canal en Youtube o en Youtube Historia Historia con Patricio López para todos los amantes de la historia y de estas perlitas interesantes que nos cuenta muchísimas gracias Patricio gracias Patricio gracias a ti que venís un beso grande gracias hasta luego muchas gracias